Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y bueno, en esta ocasión quiero hablarte sobre esta tablet es la Tab S7 Plus no, es la Tab S8 Plus aquí tengo la caja es la segunda mejor tablet que tiene ahora mismo Samsung, incluso yo diría la primera, es la mejor de las tres que sacaron, ya sabéis que sacaron tres modelos la S8, S8 Plus y la S8 Ultra que tengo aquí y que al final del vídeo postaré una pequeña comparativa, un poquito de mis impresiones de diferencias con esta S y he hecho una pequeña broma sobre crear la S7 Plus simplemente porque realmente no ha cambiado grandes cosas, no hay muchas cosas que digas, esto es muy distinto con respecto a la del año pasado es más, yo si tienes la del año pasado tampoco te recomendaría que cambiases si necesitas, no es una necesidad loca el que te vayas a por esta S8 Plus porque realmente no te estás perdiendo gran cosa eso para que lo sepas, es muy 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 parecida vamos, es que estéticamente, construcción y todo es calcada a la del año pasado así que bueno, eso es para que lo sepas estoy viendo, me estáis viendo aquí la marca, esto es que me fui a esquiar y como podéis ver me quemé un poquito me estoy viendo ahora mismo la pantalla y estoy diciendo madre mía, vaya pintas pero bueno a ver, cosa que tiene esta tablet esta tablet es una tablet que está muy bien es una tablet pues que la verdad es que he disfrutado, he estado pues las dos semanitas que Samsung nos deja con ella y la verdad es que la estoy usando en lugar de mi iPad y ha ido todo muy muy bien si es cierto pues que este formato de pantalla tan panorámico pues no me parece la mejor opción no me parece que sea un dispositivo el formato de pantalla bueno para una tablet para un móvil sí para un móvil sí es mejor porque lo tienes en la mano y es mucho más fácil pero al final una tablet tenga este formato tan alargado no te hace una gran mejora o no te es una experiencia muchísimo mejor a la hora de ver contenidos multimedia y sí que es verdad que a la hora de por ejemplo navegar por internet documentos, etc perdemos ese como digo lo que ya siempre digo prefiero el formato de la Surface o del iPad porque realmente se parece más a una hoja de papel a un DIN A4 entonces eso para documentos para trabajar y ese tipo de cosas para escribir pues siempre es mejor que este formato tan 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 ultra panorámico que ya te digo que sí que está muy bien que hace que puedas escogerlo de una manera más fácil ahora de usarlo así que es verdad que se parece a un ordenador porque tenemos un formato panorámico pero ya os digo para una tablet yo creo que lo mejor es un formato más 4 tercios o un 3-2 porque se parece más a un papel y eso quieras que no ayuda absoluto porque seamos sinceros las tablets al final sí se usan para jugar se usan para ver películas series para navegar por internet pero también se usan como ayudantes ¿no? antes de para leer documentos como así equipo de apoyo para estudiar etcétera así que digamos que esa es mi impresión siempre lo diré ¿vale? y por desgracia parece ser que soy el único que lo dice porque parece ser que puede que el iPad también se pase a este formato pero bueno ya veremos siguiendo con cositas buenas que tiene tengo aquí en la mano ya lo he cogido el Espen Espen que viene incluido en la caja esto es una de las grandes ventajas que tiene esta Tab S8 con respecto al iPad ¿vale? y este pequeñín este lápiz este boli digital es realmente el mejor que hay al mismo en el mercado ya no es solo que puedas escribir con él es que además te permite hacer capturas de pantalla te permite guardar vídeos como GIF la respuesta está muy bien además nos sirve para pasar diapositivas para pasar fotos no sé me parece una barbaridad todo lo que se puede hacer con este y al Espen digo y al Pensil de Apple le da por todos eso para que lo sepas ahora bien tiene un grado negativo ¿no? y es que viene fuera del dispositivo sí el iPad también todos vienen fuera del dispositivo ¿qué pasa? que me gustaría que igual que había hecho con el S22 Ultra lo metiesen aquí de esta manera no lo perderíamos y lo tendríamos bastante integrado porque al final el que se pega aquí ¿vale? está muy bien pero es algo incómodo en el sentido de darle cogerlo de esta manera pues no no sé no me acaba de convencer además es muy fácil que se caiga es verdad que con la funda teclado que te viene de la propia Samsung esto si es que se tapa muchas fundas también tiene una especie de cobertura ¿vale? pues para taparlo y para guardarlo y que no se pierda pero bueno no me acaba de convencer además tiene una cosa que debemos guardarlo siempre de este lado porque si no si lo guardamos así aparte de estar más flojo no se nos va a cargar ¿vale? además si es verdad podremos pegarlo aquí arriba en caso de que nos moleste menos al estilo que podemos hacer el pensy pero tampoco se carga de esta manera así que ya te digo como gran pega a este gran dispositivo que es el S Pen ¿vale? es que yo creo que está muy bien que la hagas así delgada de Samsung ¿vale? está muy bien es muy fina es muy delgada muy manejable pero yo creo que si le agrandas un poquito más yo creo que estaría muy bien porque así le podrías meter el S Pen y básicamente es eso y luego siguiendo hablando sobre la tablet ¿no? un poquito ya te digo es la leche es de los mejores de la mejor tablet yo creo que puedes comprar ahora mismo tanto por pantalla por sonido por potencia por todo la verdad es que es un dispositivo que está espectacular la pantalla tenemos una resolución 2K 2K plus ya sabéis Dynamic AMOLED AMOLED 120 Hz baja de 60 a 120 Hz esto no baja hasta los 10 o hasta 1 como pasa en los smartphones yo creo que eso ya vendrá el año que viene pero es básicamente la mejor pantalla que puedas tener en un dispositivo móvil en una tablet en una tele es un pantallote se ve increíble ahora te lo voy a enseñar junto al audio que también es increíble pero ya te digo la pantalla se ve espectacular se ve bien también en exteriores aunque bueno es verdad que tampoco queremos la mejor experiencia pero bueno si nos va a servir para llevarla con nosotros y en la calle vamos a poder usarla más o menos sin ningún tipo de problemas tenemos un sensor de huellas por cierto aquí sensor de huellas que funciona bien bueno ahora no me deja pero funciona bastante bien y también tenemos reconocimiento facial ya sabéis de este post fotografía que no es un scanner pero bueno para desbloquear la tablet en casa y eso está bastante bastante bien mira aquí vale va bastante bien el desbloqueo así que guay y luego los altavoces tenemos cuatro altavoces que son una auténtica locura ahora te voy a poner un vídeo para que lo veas tenemos dos en un lado dos en el otro y realmente se escuchan super alto de verdad se escucha se escucha me lo puse en mi casa en la casa de mis padres vale es un chalet y lo puse al máximo y wow podría fácilmente y esto no es coña podría se podría usar esta tablet para ambientar unas copas sin ningún tipo de problemas y se escucha brutal increíble es mola mola mucho etc no A ver, 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 a la primera no se tira, vale, 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 dejad pasar al coche por favor, eso es, respeto al coche, a partir de aquí ya lo que queráis. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a así que eso está bastante bien. Luego se ha cargado por USB-C, le han metido carga rápida, con lo cual en una hora, hora y media más o menos lo tenemos totalmente cargada. Me gustaría que empezara a hacer carga inalámbrica y carga inalámbrica irreversible. ¿Por qué? Porque tiene una batería grande y esto podría ayudar en ciertas ocasiones para cargar los auriculares, el reloj, incluso el móvil, estaría bastante bien, que lo podemos hacer a través de USB-C, pero molaría que ya empezase a incluir en este tipo de dispositivos, sobre todo, como son así de más de productiva, vamos a hallarlo con nosotros, pues estaría muy bien que lo metiesen. Y luego, pues eso, a ver, cositas que han metido, lo de usarlo como pantalla externa, me parece una genialidad, es increíble. Esto es algo que ya habíamos visto con el iPad, que lo podía hacer con los Mac, y ahora lo puedes hacer con esta tablet, esto mola bastante. Funciona muy bien, y la verdad es que funciona muy bien, es súper sencillo, detecta el ordenador, la detecta sin ningún tipo de problemas. Lo que sí, vamos, para que sea total, para que despreciese total y sea bastante buena, lo que vamos a tener que hacer es descargarnos una aplicación propia de Samsung, que está en la tienda de aplicaciones de Windows, que se llama Second Screen, y de esta manera, pues no tendremos ningún, bueno, ocupará todo el frontal de la pantalla duplicada y la fluidez será mucho mejor. La verdad es que es algo muy necesario. Yo he estado trabajando con él, he estado trabajando estas dos semanas como, pues con un portátil de Huawei, que te voy a analizar dentro de poco, y esta tablet como segunda pantalla, porque se llevaron una Philips que estuve analizando y no tenía. Y oye, sin ningún tipo de problemas, no consume demasiada batería. He estado, pues, seis horas trabajando y me quedaba un 30% de batería, más o menos, así que bastante, bastante bien. Y nada, pues está muy bien. Realmente es la opción por la cual yo pedí probar esta tablet, porque es realmente lo más novedoso que vas a tener con respecto al año pasado. Así que, yo creo que es algo, bueno, que, oye, pues es que está muy bien. Sobre todo por eso, porque es que es muy productiva. Es que esto es una tablet, y es una tablet que no solo te sirve para ver películas, sino que también te sirve para trabajar. Tenemos el ESPE, tenemos la posibilidad de usar la pantalla, usarla como pantalla externa y usar dos pantallas con ella, ¿no? Y luego también tenemos el modo de X, famoso modo de X, que ya sabéis, se conecta a una pantalla y este mismo dispositivo cambia su interfaz a una interfaz más parecida a la que tenemos en un ordenador, y que, bueno, te permite conectarle, bueno, esto que solo puedes hacer también en un modo tablet normal, pero le conectas un ordenador, un teclado, le conectas un ratón, ya sea por Bluetooth o sea por el dongi, ¿vale? Aquí depende, pero luego sería tipo C, y puedes trabajar con ella como si fuese un ordenador, ¿no? Así que, bueno, más bien sería como un Chromebook, pero bueno, está interesante eso, y es un extra, ¿no? Además ahora ya sabéis que el DEX se puede activar inalámbricamente, así que, bueno, es un extra que mola, mola. Ya te digo, en general es verdad que son mil pavos, pero realmente es una tablet que el único pero que le pongo es el formato de pantalla. Aún así, ya te digo, estoy muy contento con él, me parece que es de las mejores opciones, me parece que frente al iPad lo hace bastante, bastante bien, y es lo que yo recomendaría, ya te digo, es la tablet que yo realmente recomendaría para, pues, básicamente todo el mundo, si buscas una tablet, lo mejor que vas a hacer es comprar esta, porque está muy bien. Además, Samsung ahora también nos garantiza cuatro años de, cuatro actualizaciones de sistema operativo, así que, bueno, ya sabéis que Samsung se está metiendo bastante, está dando bastante caña a mantener bien sus expositivos, así que mola, está, pues, estoy muy contento, estoy bueno, está muy bien. La verdad es que, chapo, siempre me ha gustado, está bien. Y es la que yo recomendaría por tamaño, por potencia, por cierto, potencia, todo va súper fluido. A ver, lleva el último Snapdragon 8 generación 1, con lo cual no hay ningún tipo de problemas, va todo súper bien, así que eso, sin problemas. Y ahora, tengo aquí la S8 Ultra, ¿vale? La voy a sacar, la tengo aquí, que básicamente es la misma tablet, más o menos, pero con, no más o menos, bastante, bastante, bastante más grande. Antes de comparártelo, te digo, esta S8 Plus tiene 8 GB de RAM y en esta ocasión tenemos 128 o 256 GB de almacenamiento, que no se pueden expandir mediante tarjetas microSD, ¿vale? Y este modelo es el modelo 5G, que sí, que tiene 5G. Ahora, te voy a comprar este bicho de aquí. A ver, ¿qué he podido ver ya, no? Llevo usando dos o tres días la S8 Ultra y, a ver, me explico. La S8 Ultra, esto ya lo hablaré más adelante, pero la ventaja que tiene la S8 Plus con respecto a la S8 Ultra, ¿vale? Es principalmente su tamaño, aunque parezca mentira, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es que, mirad, es enorme, ¿vale? La diferencia de tamaño es bastante, bastante grande. Grande. Entonces, para movilidad y ese tipo de cosas, esta tiene el tamaño perfecto. Además, volvemos al formato de pantalla. Esta sigue siendo muy alargada. Sigue siendo formato panorámico. Que si ya te digo que en esta, pues no me parece lo más correcto, en una tan grande como esta, me parece muchísimo peor, porque al final es muchísimo más alargada y no acaba de convencer. Me parece que a la hora de usarla así, me parece que es muy, muy grande. En general es que esto es muy grande. Esto sí es verdad, que también lo he estado usando como segunda pantalla y que se ve como un ordenador, porque realmente tiene el tamaño de un ordenador. Esta tiene, que si no me equivoco eran unas 12 pulgadas, 12,9 pulgadas, pero es que esta, por tamaño y todo, entra en la mochila, lo puedes meter, lo puedes llevar así sin problemas, es muchísimo, muchísimo más cómodo. Entonces, si estás dudando entre la S8 Plus o la S8 Ultra, yo te diría que el problema mayor es el tamaño. Bueno, tienes que ver cómo vas a usar el dispositivo, si lo vas a estar llevando por un lado para otro, si te ves más importante una pantalla grande para poder pintar, por ejemplo, escribir y ese tipo de cosas. Pero realmente, quitando el tamaño, las dos tablets son iguales. Te van a ofrecer la misma experiencia o muy calcada. Es verdad que la S8 Ultra tiene dos cámaras delante, pero bueno, básicamente es lo mismo. Así que yo seguiré tirando por la S8 Plus, sinceramente, para el uso que hago yo de la tablet o de lo que me gusta usar una tablet, me parece que es mejor. Además, la batería nos aguanta bastante bien una jornada de uso, ¿vale? Entonces, eso es lo que vas a tener que ver, porque ya te digo, es que el tamaño es brutal. Yo, la presentación ya lo vi, pero cuando las he vuelto a tener aquí, ha sido como, wow, chico, esto es muy grande y es incluso algo incómodo. Entonces, por comodidad, por todo, me parece que la S8 Plus es mejor. Vale, en cuanto es por su tamaño. Y nada, esa es mi opinión. Yo creo que te da claro que me ha gustado bastante este dispositivo, así que tampoco me voy a alargar demasiado. Además, tengo que empezar a formatearle todo porque mañana se la llevan. Y nada, cualquier duda que tengas, ya sabes que me lo puedes comentar aquí en los comentarios y yo te lo respondo. Ya te digo, me gusta, me gusta mucho. Quiero, igual pruebo la S8 porque creo, quiero ver, ¿no? O sea, pequeñita, pero te digo, esta S Plus me parece la mejor tablet que hay en Android. Y, realmente, es la mejor tablet que hay ahora mismo en el mercado. Samsung hace las mejores. Es verdad que la hay patina en sus cositas, pero esta realmente, ya te digo, es la más completa. Tenemos un pantallote, un sonido de leche y tenemos el modo Dex. Te viene el S Pen. Ahora que podemos usarla también como pantalla secundaria para el ordenador y trabajar o lo que sea, no se me ocurre nada mejor. Es decir, que le empocan la carga anármica, resistencia al agua y ya sería prácticamente, prácticamente perfecto. Así que, bueno, mola, mola mucho. Felicidades, Samsung. Y a ti, nada. Pues muchas gracias por estar aquí, por haber aguantado estos 15 minutazos de análisis. Y nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.